Es que tenemos que ir. Es que tenemos que ir. Vamos a transportar a alguien hacia ese lado. Vamos a hacer un 3 en raya. Cuando acabemos volvemos se baja otro, sube otro y así hasta que alguien haga 3 en raya. ¿Y qué colocan? Pelotas o bolos. ¿Pero los traen aquí? Los tienen que llevar de aquí. Allí hace 3 en raya y vuelven. Vale. Pero si es porque les dé el material de los colores que sean. Claro. Claro. Ah, que hay que ir allá. Si tienes que coger con uno y llevarlo. Porque el que va a estar encima va a estar abajo. El que va a estar encima que tiene el aire vamos a estar abajo. Ahí en la casa la coja el de lasas. Bueno, a punto. Coja el de lasas.